Bienvenidos, esto es Ale, Tutoriales Múltiples. Hoy aprenderemos cómo saber el modelo y la marca del disco duro de nuestro PC o laptop. Bien, entonces manos a la obra. Tenemos cuatro opciones, cuatro maneras para saber el modelo y la marca de nuestro disco duro. Bueno, entonces la primera opción es ver de manera física. Para ello tendríamos que desmontar el disco duro de nuestro ordenador o PC o laptop para ver precisamente la marca del disco duro, que en este caso la marca es Western Digital. Y el modelo está en esta parte, como ven amigos, ahí está el modelo con sus variantes. Bueno, entonces de esa manera sabemos el modelo y la marca. Y ahora nos vamos a otras opciones a través de sistema, que sería 100% confiable. Para eso nos vamos a la segunda opción, que es básicamente verificar desde administrador de dispositivo. Para eso nos vamos al panel de control. Nos vamos en esta parte, en la parte inferior, para buscar el panel de control. Tecleamos panel de control. Aquí lo tenemos. Como ven amigos, ahí está. Otra forma de entrar a panel de control. Tecleamos las teclas Windows más R. Y aquí tecleamos control. Listo. Vamos a aceptar. De la misma forma me aparece este recuadro con los elementos de panel de control. Y ahora nos vamos donde dice administrador de dispositivos. Como ven amigos, ahí ya lo tengo. En caso si no te aparece en la primera, pues primero tienes que configurar, en este caso, los iconos se encuentran en forma grande. En tu caso, puede ser que aparezca de esta forma, o que está configurado en categorías. Si está configurado en categorías, pues simplemente tienes que buscar el apartado hardware y sonidos. Entramos. Y ahora sí buscamos administrador de dispositivos. Aquí lo tenemos. El enlace. Entramos. Como ven amigos, ahí está. Ahí lo tenemos. Como ven amigos, esta es la segunda opción. Y ahora nos vamos en la parte inferior, donde dice unidades de disco. Le damos doble clic. Y ahí está la marca del disco duro, que es esta, la primera parte, y el modelo. En tu caso puede salir otras marcas, como Toshiba, Seagate, Hitachi. En mi caso es la marca WDC, Western Digital Corporation, y esta parte sería el modelo. Bueno, entonces de esa forma, a través de administrador de dispositivo, se puede ver la marca y el modelo del disco duro de nuestro ordenador. Ahora pasamos a la tercera opción. A través de la información de sistema, presionamos las teclas Windows más R, y aquí tecleamos MS Info 32. Le damos a aceptar. Como ven amigos, me aparece esta pantalla. Aquí lo tengo. Y ahora nos vamos a componentes. Le damos doble clic. Seleccionamos almacenamiento. También podemos dar en este signo más. O podemos hacer doble clic. Y ahora nos vamos a discos. Como ven amigos, ahí está. La marca y su modelo. Como ven amigos, coincide con las opciones anteriores. Como ven amigos, ahí está la marca y su modelo. De igual forma, en la parte física, la marca y su modelo. Ahora pasamos a la última opción, que es entrar al símbolo de sistema, para teclear algunos comandos. Bueno, entonces nos vamos en esta parte, en este buscador. Tecleamos símbolo de sistema. Y como ven amigos, ahí está. Símbolo de sistema. Otra forma de entrar al símbolo de sistema, es a través de ejecutar. Presionamos Windows más R. Me aparece esta ventana de ejecutar. Y aquí tecleamos CMD. Le damos enter o aceptar. Como ven amigos, de igual forma. Solo que me aparece de distinta manera el cuadro. Y aquí tecleamos algunos comandos, que les voy dejando en la pantalla. WMIC. Le damos espacio. ThisDrive. Le damos otro espacio. Get. Espacio. Status. Coma. Le damos espacio. Model. Tenemos que respetar los espacios, tal como está. Y le damos enter. Y como pueden apreciar, en esta parte me aparece la marca, Western Digital Corporation y su modelo. Ahora esta parte es importante en el estado. Me aparece OK. Que esto básicamente significa que el disco duro de mi ordenador está en buen estado. Si en tu caso no sale esta palabra OK, por lo contrario puede salir otra letra, por ejemplo, en inglés Prefile, que significa dañado. De esta forma también vemos la marca y el modelo y el estado en esta cuarta opción. Bueno, entonces, si se dan cuenta, en estas cuatro opciones coincide la marca y el modelo que lleva nuestro ordenador o laptop. Como ven amigos, ahí tenemos en la primera opción la marca y el modelo. En la segunda opción, de igual manera, la marca y el modelo coincide. En la tercera opción, de igual manera, el modelo, ahí está, la marca y el modelo. Como ven amigos, a través de los comandos también podemos ver la marca y su modelo. Y ahora, como ya sabes la marca y el modelo del disco duro de tu ordenador, puedes verificar en algún sitio de venta en internet. Aquí ya tengo tecleado el modelo del disco duro que tengo en mi PC. Le damos buscar. Como ven amigos, ahí está el modelo, incluso el precio. Si entramos a algún venta a internet, precisamente para saber otras características del disco duro que tiene nuestro ordenador. Y como pueden apreciar, aquí tenemos otras características que tiene el disco duro de dicho modelo. Ahí está la capacidad que tiene, que está en 1000 GB o 1 TB. Ahí está la velocidad, interfaz, SATA 3. Y hasta abajo tenemos el disco de caché, ruido. Y si por ahí quieres cambiar con un nuevo, entonces ya sabes las características y los detalles del disco duro de tu ordenador. Bueno, entonces de esa manera aprendimos cómo saber el modelo y la marca de nuestro disco duro de nuestro ordenador. Si le gustó este video, regálame un like y manita arriba. Y si aún no te has suscrito y eres nuevo, te invito a que lo hagas. Esto es Ale Tutoriales Múltiples y hasta pronto.